lección. Buenos días, campeones, campeonas. Con la bendición de Papito Dios comenzamos esta hora de obra literaria. Y les cuento que el día de hoy vamos a trabajar en grupos. Vamos a trabajar en grupos. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a abrir, por favor, su libro. Escriba, por favor, su libro. Ponga, por favor, su libro al frente. Muy bien. Listo, entonces. Vamos ahí. Ayúdeme, por favor. ¿Ya está listo con mi libro? Sí. Listo, entonces. Ya estamos listos con el libro. Y vamos con la página número 60. ¿Está listo conmigo en la página 60? Ya. Póngale en la página 60, póngale usted grupo 1. Página 60, grupo 1. Página 60, grupo 1. Póngale, por favor, en la página 64. Página 64, un lobo y la cigüeña, grupo 2. Página 64, un lobo y la cigüeña, grupo 2. y la bruja cocinera, página 68, grupo 3. Y la bruja cocinera, página 68, grupo 3. Le repito. Página 68, la bruja cocinera, grupo 3. Página 64, un lobo y la cigüeña, grupo 2. Y el semáforo, grupo 60. Que digo, página 60, grupo 1. ¿Ya? Ahora sí, póngame atención a lo que vamos a hacer, por favor. Pondrá mucha atención a lo que vamos a hacer. ¿Sí? Primer paso. Yo le voy a dividir en grupos y usted en cada grupo va a ir leyendo. ¿De acuerdo? En cada grupo va a ir leyendo lo que le corresponda. Va leyendo una vez que termine de leer. Todos deben participar en la lectura, verá. Una vez que termine de leer, empieza a llenar el taller. ¿De acuerdo? Una vez que empiece a leer, termina de leer y va a empezar a llenar el taller entre todos. Eso quiere decir que usted la lectura, ni bien ingrese, debe empezar a repartir. Tú lees hasta aquí, tú lees hasta acá, tú lees hasta acá. Y que se le vaya escuchando lo que lee para que todos luego puedan contestar el taller. ¿Está entendido? Recuerde que el respeto en los grupos para el turno de conversación es muy importante. ¿Sí? Vamos entonces. Revise, por favor. Ahorita ya están listos sus grupos. ¿Sí? En este momento están sus grupos. Debe leer y luego llenar los talleres. Vamos, ingrese, ingrese a sus grupos. Muy bien, ya les veo que están ingresando. ¡Qué rapidísimos! ¿Ahora quién llega a leer? ¿Y ahora quién va a empezar a leer? Yo leo. Yo leo. ¿Hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde? Hasta continuó. Hasta continuó. Hasta continuó, porque la página es muy larga. Hasta continuó. Hasta continuó. Así que aquí estoy. Esas luces cambian. Y cambian. Pero, niño, si sigues esperando que te hable ese aparato de fierro, podrás estar parado aquí la vida eterna, le dijo la señora. Y listo. Ahora me toca. ¿Y ahora quién leo? A la gele. Ahora me toca a leer. A la gele. A la gele. Hasta calle. Hasta calle. Hasta calle, hasta calle. Para que lo que pasa es... La profe. La profe. Sigamos leyendo. Tus honorarios. ¿Cuáles honorarios esperas mayor? Pensa que el no haberte comido te he dejado vivir para que cuentes la mazaña de. Te he dejado haberte acercado a mi sueño, que hayas terminado entre mis dientes. Ya. Otra vez sigamos en el orden, así que leo otra vez, Alejandro. Ya. La cigüeña partió muy amargada, soportando a... Eso. Y la otra vez. En realidad. Ya, un ave entonces. Colorea la ilustración que contesta la pregunta. ¿Qué hacía la brujita cocinera para los niños? Pastel. Pastel. Chicos, una consulta. ¿Ya leyeron entre toditos? ¿Ya hicieron la lectura de la brujita? ¿Terminaron de leer? Sí, profesor. Sí, profesor. ¡Ah! ¡Qué fantástica! Ya está bien. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Siga, siga trabajando. No le molesto. No le interrumpo más. Siga, siga trabajando. Ya. Oigan, primero hagámoslo de escribir y luego hacemos lo de pintar. Eso. Yo lo voy a explicar con tus palabras la siguiente. En Clevela. En Clevela. Gestionaba el tráfico entre la Euclid y la calle Quinin 105. 105. Este cantaba con luces rojas y verdes, colocadas sobre unos soportes con forma de... Ahora, ahora, repitamos. No, Nicolás. Ah, no, sí. Nicolás. A ver, le ayudo un poquito solo para que termine esta lectura y empiece el taller, ¿ya? Además, incorporaba un emisor de zumbidos. Su antecedente eran unas luces de tránsito que se habían instalado en el exterior del Parlamento Británico de Westminster. Obra del ingeniero JP Knight, especialista en señales de ferrocarril. Parecía una señal de ferrocarril y solo usaba las luces de gas rojas y verdes por la noche. Dos zumbidos señalaban que el tráfico que podía avanzar era el de la avenida y un solo zumbido indicaba que era el tráfico de la calle 105. No tuvo una larga existencia, dado un desafortunado accidente que provocó que explotase y matara a un policía. Hasta la invención del automóvil no fue necesario y fue únicamente entonces que se retomó su desarrollo. Ahora sí ya quedaron todos iguales con la lectura y puede empezar a resolver el taller. Pero fue una preguntita. No, que le faltó a la Mónica y el Nicolás le era. Eso, avance, avance nomás entonces con los talleres. Pero a Nicolás le dijimos que iba a leer y se fue. Le hacemos participar en el taller. ¿A quién? A la escuela y después no. A Nicolás le dijimos que iba a leer y se fue. Sí, no, no. Se fue al internet. El hermanito también se quedó sin internet. No, antes de acusar primero tiene que preguntar. Pero Nicolás sí sabe participar. A ver, lee Nicolás del 1. Verán que el Nicolás sí participa. A ver, vamos, Nicolás, lee el 1. Se le fue al internet. Eso nomás pasó. De las 62, Nicolás. El 1 de las 62, Nicolás. Eso. El primer. El primer significado de la semana. Muy bien. Ya vio que sí sabe participar el Nicolás. Un aplauso para el Nico. Sí, es muy inteligente y lee muy bien. Tiene una lindísima voz eso. Sigue, sigue copiando. Una pregunta, una pregunta. A ver, dale, Jeremy. Solo debemos de hacerle este taller y de ahí no debemos nosotros hacer ninguno más. Solo el taller de su grupo, nada más. El taller que le tocó a su grupo. Listo, chico. Y los demás talleres, esos vamos. Jeremy no está trabajando en el grupo. Jeremy no respetó el turno de conversación. Estaba ya, usted ya participó, le tocaba al Diego. Dígame, Diego, ¿qué sucedió? No sé. Una pregunta. Y los demás, los otros grupos también tenemos que hacer nosotros. Ahorita solo preocúpese por su taller. Yo al final ya les doy la indicación a todos. Sí, ya les doy la indicación a todos, mi vida. Ahorita solo su taller, mi vida. Vamos. Avance, avance con su taller. A ver. El rojo es para... Sí, la luz roja es para... ¿Cuál es la respuesta de las cinco? Sí, porque un día me atranqué. Entonces, ¿qué escribimos? Y yo un día me atranqué con una canita. ¿Y qué escribimos? Yo casi me como una canita. Todo uno compra con lo que se me moda. Uno, dos, tres. Qué vergüenza. Yo acabo de ver que el pobre Alexander está aquí. Ponemos en las cinco y ustedes están conversando de lo que se han atrancado. Cuando ya termine ahí, sí, ya contesta. Se pone a conversar. Acuérdese que primerito debemos terminar el trabajo. Si nos sobra tiempito, ya nos ponemos a conversar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ayúdele, por favor, al pobre Alexander que está ahí. ¿Qué ponemos en las cinco y qué ponemos en las cinco? Aprende. Eso también ya estaba preguntando. Eso. Nada. Yo les escuché conversando otra cosa. Siga. A ver, sigue, Ariel. Ya. Alexander, lo que debemos poner en las cinco es... Sí, porque un día me atranqué. Si te has atrancado... ¿Con qué te atrancaste? ¿Con qué te atrancaste? Como la brujita con un pastel y le dibujamos a los niños así, en un parque de juegos. Ya. Y dibújale primero a la brujita con el pastel y los niños. Gracias. 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 ¿Cómo debe ser el comportamiento de los niños al cruzar la calle? Cauteloso. Tranquilo, tranquilo. Cauteloso. Tranquilitos. Tranquilo. Tranquilos, cauteloso y seguridad. Ya. Tranquilo, Seriano, ¿cierto? Tranquilo y cauteloso. Sí, tranquilo. Una consulta, Helen ¿Qué quiere decir cauteloso? Cauteloso O sea, despacio Pensar dos veces antes de hacer la acción Ya, muy bien Muchas gracias, felicitaciones Cauteloso Muy bien, muchas gracias Cauteloso Prevenir Acaben todos A ver el cuarto Nicolás 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 ¿Por la que crees que hay Tanto accidentes De tránsito? A ver Uno va a decir la de él El otro va a decir el dos Y el otro va a decir el viejo Entiendo O sea Escribir por qué ¿Por qué hay accidentes De tránsito? ¿Por qué se chocan Los carros? ¿Por qué no respetan El orden de pintar? No No Ok Ya Yo ya terminé Como antes dijimos Alcen la mano A los que ya terminaron Ok Rafa Me enseña a dibujar Un lobo muerto Muy bien Muy bien Les felicito Veo que todo este grupo Ha trabajado muy bien Felicitaciones Siga Siga trabajando Muy bien Voy a seguirme dando Los vueltes Por los otros grupos Ya Profe ¿Cuánto tiempo Nos queda preguntando? Dos minutitos Sí Ya terminaron de trabajar Qué genial este grupo Ya terminado de trabajar Muy bien Felicitaciones Se le felicita a este grupo Términe Le dejo nomás Que termine de pintar Nos faltaba la ultimita Nos faltaba solo la ultima Nos faltaba todos Nosotros ya acabamos Profe, nosotros también ya acabamos El grupo 2 ya acabó también El grupo 3 también acabó Solo el grupo 1 no alcanzó a terminar Bueno, pero las dos preguntas son fáciles Entonces ya Vamos, chicos, muy bien Primerito, primerito Quiero que cruce los brazos y me ponga atención Vamos, ponga mi atención primerito ¿Cómo nos fue en esos grupos? A ver, voy a ver cómo nos fue en el grupo Vamos, grupo 1 Grupo 1, ponga por favor al frente Ponga por favor, sí, grupo 1 Ponga al frente, por favor, su cuadernito Su trabajo Muy bien, les ha faltado solo el dibujito No se preocupe No se preocupe por la nota usted Yo pasé calificando por cada grupo Cómo estaba organizado Si estaban participando Si todos trabajaron Pero ahorita quiero ver hasta dónde llegar Un aplauso para el grupo número 1 Muy bien, muy bien Un aplauso para ese grupo número 1 No les veo aplaudiendo eso a los compañeritos Un aplauso para el grupo número 1 Vamos al grupo número 2 Presénteme el trabajo, el grupo número 2 Eso, muy bien Por acá le ha faltado un amiguito Pintar un poquito más Pero muy bien, ese grupo 2 también Muy bien, felicitaciones Un aplauso, este grupo número 2 Ha llenado todo Eso, muy bien Vamos al grupo número 3 Ayúdeme al grupo número 3 Ponga el grupo número 3 Ponga el grupo número 3 Así les felicito Porque trabajaron correctamente Felicitaciones al grupo 1 Igual chicos, grupo 2 Grupo 3 Hermosísimas sus lecturas ¿Qué vamos a hacer? Yo pasé calificando grupo por grupo Yo pasé calificando grupo por grupo Los trabajos Ahora quiero que me ponga atención A lo que vamos a hacer Usted ya tiene una nota del trabajo grupal ¿No es cierto? Ahora de tareita Usted al IDUCAI Escuchará bien Al IDUCAI le va a tomar una fotito De su trabajo del grupo Del trabajo de su grupo Y va a subirlo como tarea Las lecturas de los dos grupos Que hicieron hoy Las lecturas de los dos grupos Que hicieron hoy Lo vamos a hacer al final del parcial Con otro trabajo especial que tenemos ¿De acuerdo? Con otro trabajo especial que tenemos ¿Estamos de acuerdo? Ya entonces Acuérdese que al final del parcial El día de la evaluación Vamos a tener otro trabajo especial Solo va a subir Para pintar los dibujitos Que le faltan No se va a volver a reunir Ahorita nos queda dos minutitos Y usted lo termina de hacer solito ¿Sí? Vamos a ver ¿Qué pasó con Diego? A ver, vamos Diego Cuénteme ¿Qué sucedió? Una pregunta Los talleres que hicieron Esos también tenemos que hacer nosotros Eso le estaba explicando Diego No me puso atención Eso le estaba explicando mi amor Solo sube el taller Que le tocó en su grupo Solo sube el taller Que le tocó en su grupo Los otros dos que hicieron Los otros dos grupos No hagan nada Porque eso vamos a hacerlo Al final del parcial ¿De acuerdo? O sea, profe Perdón por No levantó la mano Le tocaba a la Maite Andrade Que tenía levantada la manito Yeremia Aprenda a respetar los turnitos de conversación A ver, vamos Maite Era la misma pregunta Ah, ya, pero ya le aclaré ¿No es cierto? A ver, Jeremy Sí O sea, profe Que los otros dos talleres Que realizaron los otros grupos Vamos a hacer Si no, esos vamos a hacer Al final del parcial Exactamente Esos dos talleres Solo hay que subir al IDUCAI Lo que hicimos en nuestro grupo hoy Exactamente Solo lo que hicimos Exacto Gracias, Jeremy Ya al portafolio Él ya sabe que todos los talleres del libro Van al portafolio Listo, chicos Colorín colorado La obra La obra de obra literaria Se ha terminado